Nuestro invitado esta noche comenzó su carrera artística a temprana edad en la Venezuela natal, en su Venezuela natal, que es un país que por supuesto siempre ha sabido exportar muchísimo talento, mucha gente con que sabe hacer cosas y las hace muy bien. Hoy forma parte del elenco de una popular telenovela en Telemundo y su actuación le ha hecho ganar el corazón de los televidentes. Tiene un futuro prometedor, 24 años, tiene 24 años nada más y vamos a recibir con un fuerte aplauso al genial, al actor, al talentoso venezolano Gabriel Tarantini. Bueno, convengamos que está casado hace un año, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Pero qué carrera con 24 años, mi viejo, ¿eh? Gracias, ha sido ardua, ardua la batalla. E intensa, porque comenzaste a qué edad? Como a los 13. La primera vez que me subí en un escenario fue a los 13 años. Esa fue la tira que hiciste que después se transmitió a través de Boomerang de Cartoon Network. Sí, correcto, correcto. Fue un, digamos, un reality show que ellos hicieron para buscar un nuevo talento para las temporadas. Tuve que cantar, que nunca había hecho en mi vida. Tuve que actuar al mismo tiempo y tuve que bailar. Y yo tengo, como decimos, en mi país, tengo el cuerpo de palo. No podías bailar. Nada. Bueno, somos unos cuantos que tenemos cuerpo de palo, si no te preocupes. Tengo dos pies izquierdos. Dos pies izquierdos para la verdad. Pero sin embargo, lograste estar allí. Lo bueno que yo creo que cuando alguien empieza muy chiquitito, lográs, después de hacer ese crossover, de transformarte en un actor en la vida adulta, que no lo logra cualquiera, ¿no es cierto? Correcto. Es muy difícil, como dije. Hardware, la batalla. Yo creo que ese show justamente fue el que me dijo, que yo dije, eso es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Sí. De verdad que me encantó. Con 13 años. Con 14 ya. 14 años. Me eligieron por ahí. Sí. Trabajé 15, 16, 17 en ese show. Eso fue lo que me dijo, o sea, eso fue lo que me enseñó, esto es lo que quiero hacer. Y ahí mismo decidí mudarme a Estados Unidos para buscar la mejor educación. Pero ya habías trabajado, era en Benevisión, ¿verdad? Benevisión, correcto. En Benevisión. ¿De ahí hiciste el salto directo a Telemundo? Porque ahora estás en Silvana Sin Lana, en la telenovela de Telemundo. Pero el salto lo hiciste ahí directo de Benevisión a Telemundo? No, no. Bueno, cuando me vine a Estados Unidos fue, me vine para estudiar. Ajá. Me metí en el college y me desaparecí del mundo completamente por cuatro años. De la industria, digamos. De la industria, del business. Sí. Me desaparecí completamente y hace más o menos, Silvana Sin Lana la acabamos de grabar, la acabamos de terminar de grabar. De hecho comenzamos en marzo y terminaron más o menos como en septiembre, yo terminé un poquito antes. Ok. Y pues sí, o sea, fue esos cuatro años. Que me desaparecí fueron buenos también para pensar y para decir, esto es lo que quiero hacer, de verdad. Sentís que todavía no encontraste el punto de tu carrera. Yo sé que me estás diciendo, bueno, esto es lo que quería hacer. Pero siempre en la carrera de cualquier actor dice, llegué a mi mejor actuación, a mi mejor punto. ¿Todavía no llegaste ahí? Ah, no. No, no, todavía. No, no, para nada. Me mudé también. Sentí que tenés más para dar de lo que has hecho. Muchísimo, muchísimo. Ok. Yo creo que Silvana Sin Lana es tremendo trampolín. Sí. Para comenzar. Bueno, te expone, te expone en toda la Unión Americana. Exacto. Eso es justamente lo que quería empezar a hacer. También entrarle aquí al mercado de Estados Unidos, que es sumamente difícil entrarle. De verdad que esa gente es increíble. El nivel de producción que tienen en Miami, en Telemundo y todo lo demás, es increíble. Hay una idea errónea de lo que se hace en las telenovelas. No, se trabaja muy duro. Aparte, la jornada, ¿de cuántos son? Ah, no. A veces son 10 a 12 horas, me dijeron, ¿no? 12 horas. 12 horas. Eso fue lo máximo que trabajé una vez en un set. ¿Y te toca en exteriores o te toca...? Bueno, te toca en exteriores, es lo peor. Es lo peor, ¿no es cierto? Bueno, sí, porque ellos te tienen tu camerino y todo lo demás, pero de repente el clima empieza a llover. Y se corta todo. Además, hemos tenido aquí actores donde yo les preguntaba mucho, que no todo el mundo lo sabe, porque no todo el mundo está en el negocio tuyo, que es el tema de la continuidad. La gente cree que la historia que uno ve en la tele está grabada de esa manera que uno la ve. No, de repente tocan cinco exteriores juntos, entonces tenés que armarte mentalmente de cómo está tu personaje con respecto a la escena que después vas a grabar en tres días. Es una cosa de locos. Y de hecho, en el mismo día a veces. O sea, habían días que yo grababa capítulo 22, habían otros días que grababa capítulo 60, habían otros días que grababa capítulo 80 y algo, y después me regresaba al capítulo 1. El personaje tiene que estar ubicado en tiempo y espacio. Exactamente. Es difícil. Tienes que saber de dónde vienes, con quién hablaste, con quién no hablaste, con quién te relacionas, con quién no te relacionas. Aparte de todo el trabajo que tienes que hacer como actor. Claro. Todo lo demás. La gente, el equipo de producción hace tremendo trabajo también. ¿Te gusta verte en la tele o no? Odio verme en la televisión. Porque viste que hay actores que dicen, no, odio, como en tu caso. No, 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 odio. No, no, ¿no sos narcisista? Decís, uy, mirá, mirá esta parte. No, definitivamente no, no, definitivamente no. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé. Mucha gente me lo pregunta. ¿No te ves mucho? No. De hecho, yo he visto probablemente como dos escenas. Bueno, los screenings, digamos, de cortometrajes que he hecho, que me han invitado. Pues sí, me siento y lo veo, pero estoy como... No te gusta mucho. No, no me gusta para nada. Yo veo muy poco mío. Cuando viajo, no miro lo que me perdí. Es que uno se siente como que no lo hace bien. Que lo podría hacer mejor, ¿no? Que lo podría hacer mejor. Ahora no te ayuda... Empiezas como a ver, ay, aquí pude haber hecho esto, aquí pude haber hecho otro. ¿Y no te ayuda a perfeccionarte si decís, si te ves y decís, eso lo tengo que mejorar? Pero es que yo creo que uno, la autocrítica a veces no es la mejor. Yo creo que es mejor que alguien... Te dé una retroalimentación, pero de afuera, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque tú siempre lo vas a ver mal. Sí. Y alguien tiene que decir, no, lo hiciste bien. Ok. Porque siempre, siempre, o sea, por lo menos a mí siempre me pasa que yo me veo y me veo mal. O sea, eso... Podría mejorarlo. O sea, eso es mal que podría. Ahora, bueno, obviamente no te ves mal porque tienes una carrera exitosa. Gracias. Háblame de Spark, que creo que estás promoviéndola ahora. Correcto. Porque has hecho varios cortometrajes, ¿no? Sí. Muy exitosos. Todos se alzan con premios. Todavía no hiciste tu primer largo, pero has hecho muchos cortos. ¿Pero qué tiene Spark de particular? A ver, Spark habla de algo muy personal. Es lo que le pasó. La situación en mi país, en Venezuela, como muchos saben, es muy, muy, muy mala y todos los días es peor. Spark habla de la protesta que hicieron los estudiantes en el 2014, durante el 12, 13, 14 de febrero, donde murieron muchísimos, hubo muchísimos desaparecidos y fue la primera vez que alguien se arriesgó a escribir y hablar sobre el tema. Obviamente, ¿se estrena en Venezuela? Yo creo que no. Me parece que no. Lamentablemente, creo que no. Se debería estrenar. ¿Me entiendes esperanza a Venezuela? Uy, sí, muchísimo. Yo creo que la gente de Venezuela se está ya dando cuenta que no es la dirección que tienen que tomar. No. Había muchísimos, muchísimos seguidores del gobierno pasado o del gobierno presente, pero ya la gente se está despertando. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha habido 16 años de lo que ha pasado, corrupción y demás. Sí, sí, es increíble. De lo más parecido, como dice Bailey, de lo más parecido a una dictadura, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo han transformado en una, me puedo hasta decir, una dictadura constitucional. Así es. Que ya, lamentablemente, no se puede salir pacíficamente del problema. No, y que inclusive yo he hablado, tengo muchos amigos venezolanos y me dicen, el caso de Montaner, el Puma Rodríguez, ese gente que son populares, ¿no? Y me dicen, mira, dice el Puma, la única manera es que esto no va a salir por las buenas. No es que uno está pretendiendo que haya una guerra civil, ni una revuelta, pero sí es complejo cuando sabes que los votos están manipulados, que aún desde lo constitucional no se puede hacer nada, ¿no? Exactamente. Eso es duro. Exactamente. Por eso crees que Spark de un poco aplica, aporta un granito de arena. Exactamente. Sí, yo creo que el equipo de producción de Spark, Juan Martínez, que fue el director y escritor, hizo muy, muy buen trabajo en dejarlo neutral, digamos. Sí. Que la gente saque sus conclusiones, ¿no? Exactamente. Obviamente está por debajito, está tirándole a todo lo que hemos estado hablando. O por elevación. Es decir, al que le cabe el saco se lo pone. Exacto. Nuestro director nos va a poner un reel de alguna de tus actuaciones. Algunas, porque son muchísimas. Tenemos un pequeño vídeo. Y después vamos a hablar un poquito de fútbol. Si te parece, perfecto. El fanático del fútbol italiano estuvo ahí cuando Italia salió campeón. ¿Sabes cuándo estuve yo? Cuando dije, cuando dijeron Samofori de la Copa. Samofori de la Copa, Maradona hizo gole. Bueno, yo estuve ahí, perdón. Pero después nos va a hablar cuando Italia, fanático de los equipos de Italia, salió campeón y estamos ahí en el 2016, si no me equivoco. ¿No es cierto? Sí, correcto. Claro, correcto. Vamos a ver entonces un poquito de la actuación de nuestro Gabriel Tarantini, que también es el apellido de un gran jugador de fútbol argentino. Argentino. Por supuesto. Adelante. Once my mom told me I should not feel ashamed of who I am. I'm not glamorous like a rose, but I'm special in my own way. She likes to say that's why I'm like a daisy, but that statement created a question I couldn't answer. What is a daisy in a garden full of roses? How's your disorder going? It's a condition, not a disorder. Oh. Sorry. A little mixed up there. No, I'm good. I'm good. Just don't have to take the pills anymore. They're still there. So, if I do this, you'll get pissed off, right? No, yeah, I will. I will, because I told you it's still there. Oh, okay. Yeah, just checking. I'll go ahead and test the mic for me. Okay, that's enough, Mr. Alivano. Jose Jimenez is the name of my father. He participated in a protest and never returned. I'm sorry. I've got a sign of my father. I'm an app called Spartac. I'm sorry. es utilizar el teléfono a once en internet. ¿Quiénes somos? Estudiantes que queremos inventar. Angie, tampoco te estoy pidiendo matrimonio, ¿eh? Sí, bueno, pero es que tú te aceleras y yo... Y tú no vas a dar el primer paso. Y yo... Está bien. Eso me encanta. Créeme. No me quedaba otra que darlo yo. ¡Bien! Vimos un poquito de todo. Pequeña aclaración, antes que me olvide. El Mundial de Italia fue el 2006, ¿no? 2016, 2006. Estamos ahorita. Sí, yo dije el 2016. Y te veíamos recién en todas las actuaciones un pedacito de Spark que me gustó. Me obligaste a verlo. ¿Sí? No, pero extraordinario. Haciéndote el padrino, me encantó. Y cantando un poquito. Me encantó. Creo que tienes una carrera brillante. Ojo en la pelota. Es la historia de un jugador de fútbol que tiene que dominar su carácter para poder seguir jugando, ¿correcto? Correcto, correcto. Que eso yo creo que le pasa a todos los jugadores de fútbol en algún momento de su carrera. Ajá. Así sea que, pues, le encanta la publicidad, digamos. Claro. Y se ponen como muy de aires arriba y, pues, creen que son lo máximo. Correcto, eso fue, digamos, mi inspiración para ese personaje que interpreté. Eso llegó a Cannes, al festival de Cannes. Sí, impresionante. Correcto. Por eso te digo, para un tipo que no le gusta verse, me parece que te has hecho una carrera extraordinaria. Y, aparte, digo, tienes una capacidad intelectual muy amplia. Veo, mirando un poquitito los rieles, que el riel que miramos recién, que tienes un registro de actuación también muy amplio, porque eso, viste que hay actores que están encajonados en algo y veo un registro muy amplio para poder hacer comedia, para poder jugar de romántico, hacer melodrama. Y eso es extraordinario, realmente. La verdad que yo creo que yo soy una persona que se aburre mucho de estar haciendo siempre lo mismo. Siempre lo mismo, ¿no? Por eso siempre sigo cuidadoso con los personajes que, gracias a Dios, me han ofrecido. Sí. Siempre trato de elegir algo completamente diferente a lo que soy y completamente diferente al personaje pasado, digamos. Qué bueno que mencionas lo de comedia, porque yo no me siento cómodo haciendo comedia. Sin embargo, el pedacito que veo es extraordinario. Me encantó. Sí, sí. La inspiración, tú lo dijiste, fue el padrino. Sí. Que quería canalizar más o menos eso y, bueno, espero que haya quedado. O sea, increíblemente Gabriel Tarantini, que tiene el apellido de... el campeón del mundo del mundial 1978, que algunos de ustedes no conocieron. Y, por supuesto, con una carrera extraordinaria. 24 años de edad, yo sé que cuando tengas más o menos 30 te vas a alzar con un Oscar de la Academia. Ojalá. Y, entonces, seguramente vas a decir, ¿quién es Dante? ¿Quién es... ¿Qué me importa? La Mega. Por eso hay que aprovecharlo ahora. Esto es como cuando tenían algunos a Luis Miguel, el chiquito, que después no lo vieron nunca más. Te invito a una final Italia-Argentina. Dale. Si en algún momento llegamos, llega a pasar. Y no importa que pierda Italia, no te hagas problema, porque si está Argentina, pierde Italia. Si tengo problemas. No, no, no creo. No creo. Y me sorprende mucho, de verdad, tu carrera. Creo que, además, eres un gran ejemplo a muchos que se están abriendo pasos, porque generalmente piensan que tienen que llegar tomando atajos o tener más de 30, 40 años de edad. Sin embargo, 24 años es increíble. Tienes dos años más que mi hijo y has hecho una carrera brillante. Así que, ojalá que sigas adelante, que de verdad tenga muchos premios, porque tienes el favor de Dios, mucho trabajo, mucha persistencia y creo que es talentosísimo. Muchísimas gracias. Así que, gracias por habernos invitado, por estar aquí. Damas y caballeros, nuestro talentoso venezolano por una Venezuela que realmente se merece a los venezolanos. Gabriel Tarantini en Dante Night Show. ¡Chau! ¡Hasta mañana! Suscríbete al canal.